Tienes que aprender a olvidar, Gustavo. Bebo como un loco, bebo para olvidarla, porque me dejó esa mujer, un dolor en la piel, yo ya no quiero recordarla, si no es un delito, déjeme que beba, yo me sacrifico para olvidarla, ya no llame con mi pan, abro otra botella, que estoy llena amarga, que tengo una pena, y esta pena se me arreda poco a poco, y es fue ella que me estoy volviendo loco, oígame compadre, déjame entiende, cuente en la mente de mi sufrimiento. Recuerdo la noche que me abandonaba, ella con reproche y yo que recogaba, se acabó el abuso, no me digan nada, bebo como un loco, bebo para olvidarla, porque me dejó esa mujer, un dolor en la piel, yo ya no quiero recordarla, si no es un delito, déjeme que beba, yo me sacrifico para olvidarla, ya no llame con mi pan, abro otra botella, que estoy llena amarga, que tengo una pena, y esta pena, y esta pena se me enreda poco a poco, y es por ella que me estoy volviendo loco, oígame compadre, y usted que me entiende, cuentele a la gente de mi sufrimiento. Si no es un delito, déjeme que beba, yo me sacrifico para olvidarla, ya no llame con su pala, abro otra botella, que estoy llena amarga, que tengo una pena, si no es un delito, déjeme que beba, yo me sacrifico para olvidarla, ya no llame con su pala, abro otra botella, que estoy llena amarga, que tengo una pena, y esta pena, y esta pena se me enreda poco a poco, y es por ella que me estoy volviendo loco, oígame compadre, usted que me entiende, cuentele a la gente de mi sufrimiento. Sentíme que bebé, usted que me entiende, cuentele a la gente de mi sufrimiento ¿qué te Yo no voy a negar que me gustan Que mis ojos se van detrás de... Tienes que aprender a olvidar, Gustavo Hoy voy a tomarme Todo lo que aparezca Hoy voy a olvidarla, no vale la pena Se acabó el abuso, no me digan nada Bebo como un loco, bebo por olvidarla Porque me dejó esa mujer un dolor en la piel Yo ya no quiero recordarla Si no es un delito, déjeme que beba Yo me sacrifico pa' olvidarla Ella, ella me compadre Abro otra botella que estoy llena amarga Que tengo una pena Y esta pena se me enreda poco a poco Y es por ella que me estoy volviendo loco Yo ya me compadre, déjame que me entienda Recuerda en la mente de mi sufrimiento Recuerda en la noche que me abandonaba Ella con reproche y yo que rebogaba Se acabó el abuso, no me digan nada Yo bebo como un loco, bebo por olvidarla Porque me dejó esa mujer un dolor en la piel Yo ya no quiero recordarla Si no es un delito, déjeme que beba Yo me sacrifico pa' olvidarla Ella, ella me compadre Abro otra botella que estoy llena amarga Que tengo una pena Si no es un delito, déjeme que beba Yo me sacrifico pa' olvidarla Ella, ella me compadre Abro otra botella que estoy llena amarga Que tengo una pena Y esta pena se me enreda poco a poco Y es por ella que me estoy volviendo loco Oígame compadre, usted que me entiende Cuéntenle a la gente de mi sufrimiento Una bachata de hombre Llora Si no es un delito, déjeme que beba Yo me sacrifico pa' olvidarla Ella, ella me compadre Abro otra botella que estoy llena amarga Que tengo una pena Si no es un delito, déjeme que beba Yo me sacrifico pa' olvidarla Oígame compadre Abro otra botella que estoy llena amarga Que tengo una pena Y esta pena se me enreda poco a poco Y es por ella que me estoy volviendo loco Oígame compadre, usted que me entiende Cuéntenle a la gente de mi sufrimiento ¿Está mal, Jimé? ¿Está mal, Jimé? Chica, que se me quise Chica, que se me quise Chica, que se me quise Tienes que aprender a olvidar, Gustavo Hoy voy a tomarme todo lo que aparezca Hoy voy a olvidarla, no vale la pena Se acabó el abuso, no me digan nada Bebo como un loco, bebo para olvidarla Porque me dejó esa mujer Un dolor en la piel Yo ya no quiero recordarla Si no es un delito Si no es un delito, déjeme que beba Yo me sacrifico pa' olvidarla Ya no, ya me compadre Abro otra botella que estoy llena amarga Que tengo una pena Y esta pena se me enreda poco a poco Y es por ella que me estoy volviendo loco Oígame compadre, usted que me entiende Cuéntenle la gente de mi sufrimiento Recuerdo la noche que me abandonabas Ella con reproche Y yo que recogaba Se acabó el abuso, no me digan nada Bebo como un loco, bebo para olvidarla Porque me dejó esa mujer Un dolor en la piel Yo ya no quiero recordarla Si no es un delito, déjeme que beba Yo me sacrifico pa' olvidarla Ya no, ya me compadre Abro otra botella que estoy llena amarga Que tengo una pena Si no es un delito, déjeme que beba Yo me sacrifico pa' olvidarla Oígame compadre Oígame compadre, que estoy llena amarga Que tengo una pena Y esta pena se me enreda poco a poco Y es por ella que me estoy volviendo loco Oígame compadre, usted que me entiende Cuéntale a la gente de mis alimento Una bachata de hombre Llora Si no es un delito, déjeme que beba Yo me sacrifico pa' olvidarla Oígame compadre, abro otra botella Que estoy llena amarga Que tengo una pena Si no es un delito, déjeme que beba Yo me sacrifico pa' olvidarla Oígame compadre, abro otra botella Y es que estoy llena amarga Que tengo una pena Y esta pena se me enreda poco a poco Y es por ella que me estoy volviendo loco Oígame compadre, usted que me entiende Cuéntale a la gente de mis alimento Oígame compadre, usted que me entiende Yo no voy a negar que me gusta Que mis ojos se van detrás de ella Cuando pasa por mi lado me muero Por decirle que todavía la quiero DJ Sousa Quererse apoderaron de mi antiguo sentimiento Pero pensé que no existían en mí Que estaban más que muertos Tanto tiempo Y recordé todos los buenos momentos Que viví a su lado Cuando mi cielo lo llenó de estrellas Desde que tú me engañaste Desde que tú me engañaste Que de tu amor Que de tu amor ya lo perdí Y es ajeno No, no me apena No, no me apena Corazón de acero Te estoy yo Porque tu amor me engañó Ella me engañó Ella me engañó Maldigo la hora Que te conocí Y que llegaste a mí Y que llegaste a mí Y tú no me querías Y que me hiciste enamorar Y me acostumbraste a ti Ahora estoy llorando por ti Me dejaste solo mi amor Quiero morirme Voy a este mundo sin ti Mientras tú te la pasas en las calles Divirtiéndote con tus amigos Yo aquí vivo llorando y pensando Que no puedo seguir viviendo sin ti A través del tiempo he venido escuchando Que hablan del amor Sé que es la gloria, que es un don divino Que lo impuso Dios Y yo me pregunto si eso es tan hermoso ¿Por qué tengo que sufrir? Si yo te amo tanto, dime las razones ¿Por qué no me amas a mí? Si yo entrego el amor en cada beso que doy ¿Por qué me traicionas? ¿Será que la vida lo guardo para mí? Un amor verdadero A veces quisiera renunciar al amor Pero es que no puedo No te ardua, espero No te arruzarte un día escuchar Que yo soy tu dueño Yo que fui su novio primero Ni siquiera me diste la oportunidad Para hacerte el amor Y quererte cada día más Quererse apoderaron de mi antiguo sentimiento Que yo pensé que no existían en mí Que estaban más que muertos Tanto tiempo Y recuerdo todos los buenos momentos Que vivía a su lado Cuando mi cielo lo llenó de estrellas Con sus sueñas Hoy la vi pasar Desde que tú me engañaste Tengo el corazón de hacerlo De mis labios solo sale Decirte ya no te quiero Que tú me estás pegando cuerno maldita Que de tu amor ya lo perdí Y es ajeno No, no me apena No, no me apena Corazón de acero Te doy yo Que tu mal que tu amor Pero que no lo quiero Pero que corazón de acero Te doy yo Porque tu amor me engañó Porque tu amor me engañó Maldito la hora Que te conocí a ti Que llegaste a mí Si tú no me querías Mientras me corté la paz en las calles Y viviéndote con tus amigos Yo aquí vivo Llorando y pensando Que no puedo seguir viviendo Sin ti Sin ti A través del tiempo He venido escuchando Que hablan del amor Dice que es la gloria Que es un don divino Que lo impuso Dios Y yo me pregunto Si eso es tan hermoso ¿Por qué tengo que sufrir? Si yo te amo tanto Dime las razones ¿Por qué no me amas a mí? Si yo entrego el año Cada beso que doy ¿Por qué me traicionas? ¿Será que la vida Lo guardo para mí Un amor verdadero A veces quisiera Renunciar al amor Pero es que no puedo No pierdo la esperanza De un día escuchar Que yo soy tu dueño Yo que fui su novio primero Ni siquiera me diste Es que yo le estoy pidiendo Papá Dios Que me dé Bien la esperanzas Receft a Para describir a esos dos gigantes de rap y reggaetón es difícil. Son bien genuinos, me identifico con ellos en términos de lírica, entonces yo entiendo que es muy importante ese featuring entre nosotros tres, cada cual tiene su estilo, cada cual tiene su concepto, pero los tres haciendo un solo concepto creo que es muy interesante. Oye, el turno es del peo, así que tiras de esta pateta, en vez de uno son tres, de la pez se los maje, soy el que estira como la pez, de la escuela de vip y de le dedé, a ti se te canco el golo con el co-colo, tus sueños de grandeza en los escoronos negronos, y esos que están culpándonos, ajorándonos, hablando básico y malvinándonos, en vez de ser igual que te canta, podría ser igual que te asaltas, saco trampa, lo que es para que mi hija nunca pase hambre, por eso tienen que matarme, y no te creas que es de boca para afuera, que tú escogieras, me pongo necio en la ruñidera, yo no tengo culpa de tu fracaso, payaso, déjame por loco y no hagas caso, oye lo que te conviene, llora, llora, nene, este como tú, cinco que me tienes, tú no pagas mis deudas ni me das plaza, y es que de verdad no me danza, guacamole. Que yo no sé por qué yo quiero tirar pa' acá, se le acabó el aceite a su lámpara, y es que no puede con su letra tan sangará, quien dijo que no quedaba nada, papá. Que yo no sé por qué yo quiero tirar pa' acá, se le acabó el aceite a su lámpara, y es que no puede con su letra tan sangará, me dijo que no quedaba nada, papá. Si fue mi viaje, directo del clandestinaje, con un flow salvaje, no hay personaje que se preste pa' el sabotaje, no hay quien pueda con el cangrenaje. Hablamos de más y no dan para, se les acabó el aceite a su lámpara, mucho fin, mucha alma, mucho bling bling, y a la hora de la verdad salen huyendo como un cerín. Esos mecanismos ya yo los conozco, llevan mil años tratando de tumbarme el kiosco, que se comparan con las letras mías, que viven en la isla pero de la fantasía. Pana mío no te duermas con el trío, pa' nosotros esto es panco mío, va muy ligero, ni sueño es con ser primero, donde manda capitán no manda marinero. Este es un junte pa' la historia, de Puerto Rico pa' el mundo en victoria, haciendo cosas diferentes, porque yo no estoy pegado, yo le gusto a la gente. Se le acabó el aceite a su lámpara, y el que no puede con sus letras tan sangarán. ¿Quién dijo que no quedaba nada, papá? Aquí llegó el bar que tiene muela, más clásico que doña Fela, el arquitecto de la vieja escuela. Y se cancelan los planes de los que me celan, ahora vamos a ver si el gas pela. Porque con los míos comen mucho más que Batman, tengo mucho más trito que el cinturón de Batman. Tus palabras contra las mías se te gastan, con los tuyos se aburren, con los míos se arrastran. Aquí está el bueno, el malo y el feo, tirando atrás de nosotros con caritas de guineo, para que el que nos persiga se resbale. El que habla del picato y se le vira la queja. Gobierno, escúchale mi queja, te tengo lírica que puede destrozarte el tichuelo de la oreja. Que me abusaste tras la reja, pero ahora estoy afuera, y mi defecto no me acompleja. Se os salpica, brinca cuica, que lo que tengo es pica pica, tú no me ganas ni encarica. Y mira quién se lo explica, masita, llegaron los que aplastan al que critica. Que ya no sé por qué yo quede tirar para acá, se le acabó el aceite a su lámpara. Y es que no puse con sus letras tan sangarán. ¿Quién dijo que no quedaba nada, papá? Que ya no sé por qué yo quede tirar para acá, se le acabó el aceite a su lámpara. Y es que no puse con sus letras tan sangarán. ¿Quién dijo que no quedaba nada, papá? Pero nunca estaba en ti. Se le subió, más detalles se le quitó. Un poquito querido pedirle cada uno fue los siguientes a力. Pero ya промava, pero vamos a hacer estas construcciones. ¡Gracias!